Nuestras redes sociales Vamos a empezar por aquí Porque ahora se han convertido Nuestras redes sociales en algo muy importante Tanto Twitter Como Instagram Como Facebook son Arroba EST Central de Café Ok, nosotros estamos Invitando a la gente de la ciudad de Maracaibo A que pase por nuestras tiendas A probar nuestros excelentes cafés Nuestro café, nosotros contamos Con una carta de café De más o menos 50 preparaciones diferentes De café, donde vamos desde lo dulce Hasta lo picante Tenemos un café muy especial Que se llama el Café Diablo, que es un café con picante Hoy hicimos Una degustación de nuestro Brew Bar Que está disponible a partir de ahora En todas nuestras tiendas Vamos a estar Trabajando en un horario normal De lunes a viernes y los sábados Mediodía Estamos trabajando en tres tiendas Y estamos construyendo ya nuestra cuarta tienda Que es en San Francisco ¿Y dónde queda la segunda tienda? Tenemos una, la principal Que queda en la avenida 3F con calle 74 Sector La Lago Calle 74 con avenida 12 Sector Tierra Negra Y en 5 de julio Frente a McDonald's En la avenida 21 Entonces es el sector Paraíso Todos nuestros cafés son Igual de famosos Hay mucha gente que me pregunta ¿Cuál es el que más te gusta? Y yo siempre le digo Si tú tienes hijos ¿A cuál de tus hijos quieres más? Todos son igual para mí Todos son muy buenos De verdad que nuestro café Haciendo una pequeña publicidad Para nuestro bello país Nosotros trabajamos con café 100% venezolano Nuestro café es traído Del estado de Mérida Está cultivado A una altura de 2200 metros Y es prácticamente Por la altura Es prácticamente un café artesanal Y un café orgánico Tiene unas notas achocolatadas Muy sabrosas Y bueno Quiero invitarlos A que pasen por nuestras tiendas A disfrutar de nuestro café Este año 2015 Tenemos previsto abrir Un... Perdón, 2016 Tenemos previsto abrir Nuestra cuarta tienda En la Coromoto Y la quinta tienda En el Centro Comercial San Francisco Mall Un saludo para todos los Amantes del café De la ciudad de Maracaibo Estamos en Estación Central de Café Hoy vamos a hacer Una pequeña degustación De tres métodos De preparación de café Cuáles son Los que tenemos A partir de este momento Para nuestro público maravino Tenemos la Trensa francesa Tenemos La B60 Que es un método De extracción de café Muy Antiguo Y tenemos también El Sifón Que es un método De extracción Que después que lo prueben Les va a encantar Los invito a que pasen En cualquier momento Y disfruten De nuestro café En Estación Central